Don Carlos Avillón, quien es miembro de la Asamblea de Participantes y Aportantes del IMPREMA, con el tema que pues todos los días nos llega a nuestros celulares en mensajes de texto y llamadas de los maestros jubilados. ¿Qué está pasando con los 60 salarios? ¿Ya se ha reunido esta máxima autoridad para discutir y aprobar este dinero que desde hace mucho están solicitando los docentes? Pues mire, oficialmente lo que yo sé es que en el IMPREMA trabajaron un reglamento del decreto. Ese reglamento fue enviado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para consulta, porque finalmente la comisión es la que le da el visto bueno, pero en principio ese reglamento debe ser aprobado en la Asamblea, en la sesión de la Asamblea, si no estoy equivocado, porque todos los reglamentos que manda la ley del IMPREMA tienen que ser aprobados en la Asamblea y después enviados a la comisión para después ser publicados en la Gaceta. Como ha habido esta cefalía en el IMPREMA, entonces la Asamblea no se ha reunido, ¿verdad? Y ahorita estamos esperando, ya que se nombraron los tres nuevos interventores, pues estamos esperando que según me lo dijo el ministro de Educación, que es quien está presidiendo ahorita la Asamblea, que esta semana se iba a hacer la convocatoria para Asamblea y esa convocatoria como debe hacerse con un mínimo de siete días de anticipación, así que estimaría que nos vamos a reunir la próxima semana. Y allí entonces ver ese reglamento. Yo no conozco ningún detalle del reglamento, más lo que me han dicho, pero por lo tanto yo lo que le diría a los maestros jubilados es que tengan paciencia porque no podemos saltarnos aquellas cosas de ley porque después a nosotros, si le aprobamos cosas de manera indebida, pues a nosotros es a quien nos cuentan las costillas. Entonces, por lo tanto, esperemos pues a que ya venga debidamente revisado por la Comisión de Bancos y que no vayan a haber mayores problemas. Como un mínimo, ¿cuánto tendría que tocarle a cada docente jubilado de aprobarse estos 60 salarios? Y si se ha estudiado o no, si esto impactaría o no las finanzas del imprema, ya que hay sectores que se encuentran confrontados, unos dicen que se afecta, otros dicen que no porque existe el dinero. Pues mire, sí afecta, de entrada sí afecta, porque es pagar adelantado un beneficio, es como que un trabajador a mí me pida que le pague por adelantado las prestaciones, es igual. Entonces, pero en el caso del imprema, la cantidad de maestros jubilados con la vieja ley, que anda allí por los 15 o 16 mil, entonces si cada maestro va a recibir adelantado esas 60 mensualidades, pues estamos hablando de entre 15 mil y 16 mil millones de lempiras, porque cada maestro jubilado en promedio se lleva un millón de lempiras en esas 60 rentas. Entonces, sí, para el imprema significa que va a disponer de menor cantidad de dinero para poder invertir. Y de las inversiones que hace el imprema, de allí es donde deben, con los productos financieros, de allí salen los costos de pagar los beneficios y el costo administrativo. Entonces, entre más dinero tenga que erogar el imprema para pagar este beneficio, menos dinero para invertir va a tener la institución. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que debe de pasar una vez que se reúna la APA, que es la mayor autoridad del imprema y donde se toma esta determinación? ¿Deben de existir reformas en torno a este beneficio? ¿O qué es lo que se debe de plantear para evitar que, por un lado, los maestros que exigen los 60 salarios salgan afectados, y por el otro lado salga afectado también el imprema? Bueno, aquí es compensar, en primer lugar, determinar qué maestros realmente tienen gran necesidad de este dinero, porque entiendo y lo sé que hay muchos maestros que están con enfermedades terminales o con tratamientos médicos muy caros y que no tienen otra fuente de ingresos. Yo entiendo que a esos hay que darles prioridad. También habría que darle prioridad a las personas de mayor edad. Y el decreto así lo contempla. Pero por allí anda otro grupo de gente diciendo, no, es que si me dan a mí le tienen que dar a todos. Entonces, ante esas circunstancias, habemos jubilado, yo soy uno de ellos, que yo no necesito ese dinero ahorita. ¿Por qué no lo necesito? Porque tengo dependientes. Hay maestros que ya no tienen dependientes y a ellos se les podría dar, pero a quienes tienen dependientes, pues yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte pedir ese dinero adelantado sabiendo que tengo dependientes todavía. Muchas gracias a don Carlos Avillón, quien es miembro de la asamblea de participantes y aportantes del imprema, la máxima autoridad que espera ser convocada esta semana para reunirse la próxima semana, ya que debe ser con siete días de anticipación, y determinar qué es lo que pasará con los 60 salarios en vida, qué tanto exigen los docentes. En cámaras de mi compañero René Martínez, les informó Nirvana Velásquez.